El final de la serie de Obi-Wan ha llegado y este es nuestro video con todos los secretos y referencias que encierra el episodio completo, pero toma en cuenta que habrán spoilers de toda la serie, así que ya están advertidos, comenzamos. Abrimos en Tatooine con la vista de unos típicos jaguas y un robot astromech R5 y vamos hasta un puesto donde reparten raciones de agua para la gente de este inmenso desierto, cuando un tipo se mete en la fila y si se les hace conocido es porque este era el mal geniudo jefe de Obi-Wan en su vida. su trabajo del primer episodio, pero alguien más lo pone en su lugar, Riva, quien por segunda vez sobrevivió a una estocada de sable láser porque como dijo el gran inquisidor La venganza hace maravillas por el deseo de vivir, ¿no te parece? Así que ya saben, si quieren tener una larga vida, nunca dejen que se extinga la flama de su deseo de venganza. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Riva pregunta por Owen precisamente porque planea vengarse de Darth Vader matando a su hijo. Y vamos hasta el espacio donde Darth persigue el convoy de los refugiados y dentro vemos especies alienígenas como un Tarsunt, un Quarren y un Nicto. El ambiente en el lugar es tenso porque el imperio está a punto de alcanzarlos. Y Obi-Wan sabe que solo hay una oportunidad así que deja encargada a Leia con Haya y se despide dándole la funda de láser de Tala. Parece que esto será un recuerdo que conserve más adelante, ya que podría ser la misma funda que usa en los cómics de Princess Leia del 2015. Porque al final del capítulo también usa un traje blanco con botas que no recuerda a su look en esos cómics. Entonces Obi sale en una nave de escape tratando de atraer a Darth Vader, quien desvía el devastador para perseguirlo y deje ir a los refugiados. Mientras que en Tatooine, Owen se entera de que Riva lo busca y decide encerrarse en su casa para defenderse diciéndole a Luke que los Tusken Riders están atacando a las granjas. Algo que debe ser común en Tatooine ya que recordemos que la propia abuela de Luke, Shmi, fue capturada por los Tuskens en uno de estos ataques a las granjas. De vuelta con Obi, este desciende en un planeta para tener su duelo final con Darth, quien llega en su Lambda Shuttle y comienzan una serie de referencias a sus duelos anteriores. Primero, Obi-Wan dice lo mismo que dijo en Mustafar. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Haré lo que deba hacer. Y Vader contesta diciendo esto. Entonces morirás. Que fue lo mismo que dijo en su duelo contra Ahsoka en Rebels. Entonces morirás. Entonces Obi-Wan adopta su clásica pose que ya hemos visto en otras ocasiones. Esta es la forma 3 del combate de sables, también llamada Soresu, que se diseñó a manera de defenderse del ataque de los lasers y combatir a varios enemigos a la vez. Pero Obi-Wan la suele usar como una técnica defensiva para cansar al enemigo y después atacar. Como hace aquí. Algo curioso del combate de Obi-Wan es que en la serie de Rebels, cuando enfrenta a Darth Maul, comienza usando esta forma, pero luego la cambia imitando la forma que usaba su maestro Qui-Gon. Para engañar así a Maul y hacer lo que intentara la misma técnica que utilizó con su maestro que era golpear con el centro de su sable el rostro de su oponente para desarmarlo. Y luego dar su estocada final. Y precisamente Maul intenta lo mismo contra Obi, pero era lo que Obi estaba esperando y en cuanto Maul intenta golpearlo, Obi lo parte en dos. Y esto es porque Obi-Wan es alguien que aprende muy bien de sus peleas. Recuerden que en el episodio 3, Obi sabía que Anakin solo podría ganar intentando hacer el mismo salto que hizo Obi en su pelea con Darth Maul. Y por eso puede prevenirlo y atacarlo antes. Y precisamente la victoria en este duelo será gracias a lo que vio en su primer enfrentamiento con Darth Maul, como les diremos más adelante. Mientras tanto, en Tatooine, Reba entra en la casa de los Lars, quienes se defienden usando rifles láser. Pero no logran dañar a Reba, probablemente porque la tía Beru cierra los ojos antes de disparar. Pero ya hablando en serio, este duelo es muy peligroso porque Reba constantemente le regresa sus tiros y casi les da en varias ocasiones. Luego Reba corrala a Owen y lo lanza volando con la fuerza haciendo que se golpee en su rodilla. Al parecer como forma de justificar que de viejo, Owen cojeaba en A New Hope. Así que ese golpe le dejó secuelas de viejo. Entonces Luke se escapa y Reba lo persigue. Y de vuelta con Obi-Wan, él intenta llevar a Darth a un terreno que se ajusta a su combate. Y lleva la pelea hacia este sitio cerrado, donde la forma que usa Anakin de ataques amplios se ve impedida por las rocas, con las que choca constantemente. Mientras que Obi da estocadas y movimientos cortos para aprovechar el terreno. E intenta usar la fuerza para acabar con Darth. Pero este es más poderoso y vuelve a tomar la delantera golpeando a Obi con el puño. Algo que le recordó la pelea de su maestro contra Maul. Y le dará una idea más adelante. Entonces Darth lo tumba lanzando una piedra a los pies de Obi. Y luego arremete golpeando el suelo y se da cuenta de que esto crea una grieta. Por lo tanto el suelo está frágil. Y decide usar la fuerza para colapsar el piso y enterrar vivo a Obi-Wan. Y se va satisfecho de que lo ha vencido. Supongo que su siguiente plan era destruir su nave y dejarlo varado por siempre en este planeta. Donde nadie lo encontraría por si lograba salir del derrumbe. Pero abajo en el suelo Obi-Wan ya comienza a usar la fuerza para salir. Mientras escucha varias frases del pasado. Pero Obi recuerda por lo que pelea Luke y Leia. El futuro de la galaxia. Así que logra salir y ataca a Darth ya con una forma más agresiva. Sin vacilaciones y usando la fuerza para alzar las rocas. Y arremeter contra Vader con un poder similar al que muestra Rey en The Last Jedi. Aquí es donde Obi ve la manera de ganar usando la técnica de Maul. Golpeando a Vader para inhabilitarlo usando la punta de su láser. Pero como Vader es más máquina que hombre. No sirve golpearlo en la nariz. Así que lo golpea en su computadora que le da la respiración. Con esto Vader queda en gran desventaja. Y lo arremete cortando su casco. Y provocando la herida en la cabeza que tiene en sus días finales. Y esta escena del rostro de Anakin tras el casco. Es igual a la que vimos en Rebels. En el enfrentamiento contra Sokka. Entonces Obi ve el rostro de su antiguo padawan detrás de la máscara. Y le pide perdón. Pero Anakin le dice que él no es su fracaso. Y que fue el mismo quien mató a Anakin. Esto para justificar lo que dice Obi-Wan en El Regreso del Jedi. Me dijiste que Vader traicionó y mató a mi padre. Dejó de ser Anakin Skywalker para ser Darth Vader. Cuando eso ocurrió. El buen hombre que era tu padre fue destruido. Y Obi se despide llamándolo simplemente Darth. Que originalmente se supone que el nombre de Darth Vader. Según George Lucas. Quería decir el padre oscuro. Como Darth Vader. Así que aquí lo estaría llamando tan solo el oscuro. Porque se ha entregado totalmente al lado oscuro. De regreso en Tatooine. Reba no puede matar a Luke. Y parece que se ha redimido. Aunque no sé cómo debemos sentirnos. De que ella es una de las pocas personas. Que sabe acerca de los hijos de Darth Vader. Y la dejan ir. Aunque ya ha demostrado que a cada rato. Cambia de bando. Y tal vez en un futuro. Podría ser problemática. Mientras que en Mustafar. Vader habla con el emperador. Interpretado de nuevo por Ian McDermott. Y vemos que es precisamente el emperador. El que lo hace desistir. De perseguir a Obi-Wan. Ya que presiente que estar cerca de Obi-Wan. Lo podría alejar del lado oscuro. Tal vez tus sentimientos por tu antiguo maestro. Te dejaron de pie. Así que Vader renuncia a su venganza. Y no vuelve a toparse con Obi-Wan. Hasta dentro de unos 9 años. Luego vamos con la princesa Leia. Quien ya está en casa. Y usa los guantes que le compró Obi-Wan en Daiju. Además de la funda del láser de Tala. Su nueva inspiración de mujer rebelde. Y vemos su reencuentro con Obi-Wan. Aunque le importa más su droide. Y aquí Obi-Wan le ofrece de nuevo. Su ayuda al senador Organa. Razón por la cual en el futuro. Leia le mandará el holograma. Para que ayude a la rebelión. Y supongo que en ese mensaje. Ella es muy formal. Y no cuenta sobre su historia personal. Porque Obi le dice que nadie debe saber. Sobre su relación. Pero hay que tener cuidado. Nadie debe saber. O nos pondrían riesgo a ambos. Pero cuando Luke le dice que Ben Kenobi. Vino a rescatarlos. Ella claramente se emociona. Ben Kenobi, ¿dónde está? Vamos. Aunque ese no era el nombre real de Obi-Wan. Pero ahora sabemos que la princesa Leia. Lo conoció de niña con el nombre de Ben Kenobi. En los primeros capítulos. Así que al menos. Esta serie corrigió ese error. Lo triste es que Leia no volverá a ver a Obi-Wan. Hasta dentro de nueve años. Y será solo unos segundos antes de morir. Obi también le cuenta. Sobre cómo Leia tiene las mejores cualidades. De sus padres Padme y de Anakin. Pero tal vez le debió decir que también tiene un hermano en Tatooine. Para que evite andarse dando besos con alguien de ese planeta. De vuelta en Tatooine. Obi se va de su cueva. Y supongo que se muda a la casa que tiene en A New Hope. Y lo vemos visitar a Owen. Usando un traje como el de los cómics del 2015. Con todo y los visores. Y aquí es donde Owen. Quien ya está cojeando. Se ablanda el corazón. Y decide dejar que Obi conozca a Luke. Por eso es que Luke lo conoce como el viejo Ben Kenobi en A New Hope. Y por fin Obi-Wan dice su frase típica. Aquí también es donde por fin le da el juguete de la nave. Que años después todavía guardará Luke. Y que lo inspirará a ser un piloto. Entonces Obi se despide y se va al desierto. Montando su EOP Rue. Cuando por fin logra comunicarse con el espíritu de su maestro Qui-Gon. Y esto si rompe un poco el canon. Porque aunque se supone que Qui-Gon se hizo uno con la fuerza. E incluso pudo comunicarse con su voz. Después de la muerte. El sitio oficial de Star Wars dice que nunca aprendió a convertirse en fantasma de la fuerza. Porque no terminó su entrenamiento. Y se supone que por eso no aparece al final del regreso del Jedi. Entre los demás fantasmas. Pero al parecer ese día su fantasma tenía algún otro compromiso. Y no pudo ir al funeral de Anakin. Y ya con su conexión a la fuerza restablecida. Y con la ayuda del fantasma de Qui-Gon. Obi-Wan aprenderá a conservar su conciencia después de la muerte. Y por eso es que en A New Hope. Obi decide que la mejor manera de ayudar a Luke. Será como un espíritu que pueda guiarlo desde el más allá. En cualquier lugar sin tener que estar presente. Y es por eso que se deja matar por Vader. Sabiendo que Luke es el único que puede traer del lado oscuro a su viejo amigo. Anakin Skywalker. Y eso es todo de la serie de Obi-Wan. Que tiene cosas buenas y malas. Pero como dicen en Star Wars. Todas las verdades que creemos dependen de nuestro propio punto de vista. ¿Cierto punto de vista? Así que díganme en los comentarios que opinan ustedes de la serie. Y no olviden suscribirse al canal y a nuestras redes sociales. Porque seguiremos haciendo análisis como este. De las series de Miss Marvel y The Voice cada semana. Así que no se los pierdan. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!